Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en el canal de YouTube y estamos de vuelta con Minecraft Y como va a poner el título, os voy a enseñar como hacer una granja de propabulo Básicamente, si no sabéis lo que es el propabulo, es el de aquí, el propabulo de mangle Pues esta granjita automática vamos a hacer ahora mismo, que está muy 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 bien Está súper guapa y es muy sencillo de hacer Esta es la última versión, la 1.19 de Java Y está muy buena esta granja, por si no sabéis hacerla Y lo que vamos a utilizar son estos de aquí Vamos a utilizar hojas de mangle, un poquito de redstone, 5 dispensadores, unos cuantos bloques de construcción Un par de pistones, una bombeta con tolva, un par de raíles, una tolva, dos observadores, un par de cofres, alguna palanca y bastante polvo de hueso Estos son los materiales básicos que vamos a utilizar y vamos a empezar con la construcción Lo primero, como siempre, necesitaremos saber donde se va a almacenar, me gusta saber lo primero Así que vamos a poner un par de cofres donde queramos Y al cofre vamos a tener apuntado una pequeña tolva Encima de la tolva vamos a poner un pistón, mirando para arriba, mil disculpas Tiene que estar mirando para arriba Y con cualquier tipo de bloque de apoyo Vamos a poner aquí uno, con una separación Vamos a poner aquí un raíl, aquí otro raíl Y tenemos que pillar la bombeta con tolva Y empujarlo para que caiga hacia abajo Y se tiene que meter, como veis, dentro del pistón Se tiene que quedar así Ahora, con ayuda de cualquier tipo de bloque de construcción Tenemos que poner un par de dispensadores mirando hacia adentro Uno va aquí, otro tendré que estar mirando aquí Vamos a colocar todos los bloques Así ya luego necesitamos ayuda Bueno, justo así nos podemos colocar Pero bueno, vamos a colocar otro aquí así Otro aquí así Y por último este aquí así Y quitamos estos de aquí Y ahora, si aquí está el cofre Vamos a poner otro encima de este de aquí Justo encima de este, pues tenemos que poner otro dispensador Ahora, con bloques de construcción Lo que queráis, tenemos que rodear por encima todo esto tal que así Y con la redstone, pues la tenemos que pasar todo por encima Esto de momento es muy sencillo Tampoco tiene mucho pierde Pero ya veis que es muy sencillo En medio de esto tenemos que poner unas hojas de mangle Mangle, me gusta decir mangle Vamos a poner ahí las hojitas Y en este mismo lado tenemos que pillar un par de observadores Tenemos que poner uno aquí mirando hacia arriba Es decir, que la galleta esté mirando para abajo Bueno, en realidad para abajo Y tenemos que poner otro desde abajo así Espera, si no, vamos a ponerlo así, así, sí Como veis tiene que estar todo el rato como pipi, pipi, pipi Aquí ponemos una gotita de redstone Entonces vais a ver que esto ya va a hacer un poquito de ruido Eso es un poco molesto, pero no pasa nada Justo, espérate, me molesta esto un poco Justo debajo de este observador Tenemos que poner aquí un bloque normal Y una gota de redstone Que esto estará así todo el rato con la bombita como veis Como veis hace mucho ruido y es bastante molesto Hay forma de desactivar esto Pero se me ha olvidado sacar un pistón Porque necesitamos un pistón con pegajoso ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo aquí con uno de separación Vamos a ponerlo apuntando a este de aquí Y con una palanquita para activar y desactivar el sistema La colocamos aquí Y así se desactivaría Y si le damos otra vez, pum Se activaría Y así sería una forma de activar y desactivar Ahora, para que esto funcione Deberíamos de llenar los dispensadores Con el polvo de hueso El que tengamos, cuanto más tengamos mejor Si tenéis una granja de polvo de hueso Pues también te va a venir bien Si no, puedes hacer una bastante sencita Que te recomiendo una con cactus y compost Y así, que es bastante sencilla Llenamos todos los dispensadores Y si le damos a la palanca Esto ya debería empezar a funcionar Como veis, si esperamos un poco Como veis, se va a empezar a llenar esto de aquí Es una granja bastante sencilla Automática A o AFK Como queráis Si lo paramos, pues ya está Dejaría de funcionar Hemos conseguido 6 Pero si le damos, pum Lo único malo, el ruido Pero te bajas el volumen del juego Y ya está Te pones por aquí Esto sigue funcionando Vamos a esperar 10 segunditos más Y vamos a ver cuánto hemos conseguido Porque yo creo que hemos conseguido bastante Mira, vamos siguiendo poquito a poquito Y ya habremos conseguido con más de 10 ¿No? Diría yo Tenemos 7 Bueno, no sé por qué Ha conseguido tan poco Pero bueno Poco a poco va consiguiendo Como veis Hay ratos que te va a dar más Hay ratos que te va a dar menos Ahora no me ha dado 3 seguidos 4, mira Se habrán dado más seguidos Pero bueno, está bastante bien Esto es una granja bastante sencilla Que a alguno seguramente Que le venga bien Incluso le interesará Así que espero que esto es todo el vídeo Siga el comentario Hasta la próxima Adiós